Y seguimos con más noticias porque le recordamos que hoy inicia la jornada de acuerdos públicos en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín. En esta oportunidad los alcaldes, en conjunto con la gobernación, definirán cuáles serán los proyectos que serán priorizados y que tendrán recursos para ejecutarse en sus regiones. Hacemos enlace a esta hora de la mañana con nuestra compañera Daniela Galvis. Daniela, nuevamente muy buenos días y cuéntanos cuáles son las expectativas de los alcaldes. María Victoria, pues aquí más que expectativa hay una certeza de los alcaldes de que hoy se van a firmar unos acuerdos previamente priorizados con la gobernación de Antioquia. Recordemos que el 3 de febrero se celebró un encuentro donde los alcaldes dijeron cuáles son los acuerdos con los que quieren que la gobernación los apoye para mejorar ciertos temas específicos en sus municipios. Para conocer, por ejemplo, el caso de San Carlos, saludamos a su alcaldesa María Patricia Giraldo. Alcaldesa, muy buenos días, cuéntenos qué se va a hacer en su municipio con estos acuerdos. Sí, muy buenos días. Dentro de esos acuerdos para este año tenemos como prioridad para el municipio de San Carlos iniciar con la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado. Es decir, esas redes de acueducto y alcantarillado del municipio están totalmente obsoletas o muy antiguas. Lo mismo que sus calles están en muy mal estado. Entonces hemos querido con la gobernación este año priorizar ese proyecto para ir al inicio a tan importante obra. ¿De cuánto es el valor de ese proyecto? En este momento hay un acuerdo de que sea por alrededor 500 millones de pesos, pero hay una gran probabilidad que podamos subir un poco más la cifra porque el plan maestro total del municipio vale entre 10.000 y 12.000 millones de pesos. Pero esta es una primera etapa, un primer comienzo y sobre todo pues que hay una muy buena voluntad de la administración departamental de ayudarnos. Bueno, alcaldesa, muchas gracias. Así como ella, pues todos los alcaldes vienen con la expectativa de concretar esos acuerdos, ese apoyo económico que va a dar a ellos la gobernación de Antioquia para proyectos que puedan ser importantes en su municipio. Algunos priorizaron la seguridad, otros la salud. Depende pues de las prioridades que tenga cada uno de los municipios. Recordemos que estos acuerdos se van a firmar hacia las 2 de la tarde y a las 5 y 30 terminará esta jornada de encuentro entre la gobernación de Antioquia y los 115 alcaldes de los municipios por fuera del Valle de Aburra. Nosotros en la emisión de las 7 y 30 de la noche tendremos los detalles sobre lo que ocurra aquí en la jornada de acuerdos públicos municipales de la gobernación de Antioquia. Regreso con ustedes a estudio. Buenos días. Pues lo que vamos a tener, Daniel, al final de la tarde son muy buenas noticias para los municipios que están participando. Esos 115 municipios no participan los municipios del área metropolitana, pero la buena noticia es que cada alcalde va a llegar mañana a su municipio con un acuerdo firmado en el que le va a mostrar a la comunidad cuáles son las obras que van a realizar en sus municipios. Con esos recursos que va a entregar la gobernación de Antioquia, que son proyectos que vienen trabajando desde hace algunos meses.